Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel de la Cruz y estoy a punto de concluir la cobertura de la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Afortunadamente, aún con festival, no hemos detenido el ritmo del Club de Lectura Leo Cononce. Y tan es así que este lunes, lunes 30 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, llevamos a cabo la sala de lectura correspondiente a la novela Arrecife de Juan Villoro. Me ha dicho Javier Solorzano que parece esta vez podrá asistir. Los tiempos son difíciles para un periodista como él, sin embargo, parece que va a poder estar ahí. La cita es en San Ildefonso, entrada libre, cupo limitado. Y recuerden, no es necesario que hayan leído la novela. Si así lo hicieron, que bueno, tendrán algún comentario o pregunta específica. Si no, tendrán curiosidad por conocer algunas pistas o datos de Arrecife. En fin, de lo que se trata es de compartir lo leído. Quienes ya lo hicimos, lo compartiremos con quienes no lo han hecho. Y quienes no lo han hecho, esperamos contagiarlos del afán de leer una historia más. Recuerdenlo, este lunes, 18 horas, antiguo colegio de San Ildefonso, con la presencia de Juan Villoro, hablaremos de Arrecife. Ahí los espero.